Y allá aquí con nosotros, a quien le doy la bienvenida, Luis, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, venías escuchando todo el arranque, ¿no? En la semana te escuché hablar, hacer referencia a Almosada, a una operación concreta, a ver, ¿qué fue esto del avión? Bueno, en términos generales es un pase de factura a Alberto Fernández, por su participación clarísima en la cumbre de las Américas y como antesala de su presencia en el G7, un momento que va a ser muy potente para él porque Argentina vuelve a jugar en las grandes ligas. Ojalá que no sea solo como exportador de materias primas, sino que a esa discusión le podamos meter valor agregado también, ¿no? Pero digo, ante un gran momento del presidente de la República aparece este pase de factura muy claro, que tiene un gran operador, que es el Mossad, que es el que finalmente opera sobre Uruguay, le vende pescado podrido a Uruguay, y bueno, hace que se cometa este error tremendo, ¿no? Digo, esto es humo, ninguno de los tripulantes del avión tiene captura internacional, tienen alertas rojas, ni mucho menos, se han dicho todo tipo de barbaridad, totalmente disociada con la realidad, pero no es nada nuevo. Desde hace ya muchos años, con el episodio AMIA, Embajada de Israel han hecho esto, con Nisman han hecho lo mismo, y ahora pretendían montar un escenario que, bueno, me causó mucha gracia, porque después de que nombré la Mossad aquí, se pinchó el operativo, el tema desapareció de los grandes medios hegemónicos que lo motorizaban, digo, fue una operación humo, y fue un enorme pase de factura a Alberto Fernández, por lo que él viene jugando internacionalmente en términos de posicionamiento, ¿no? Luis, lo que pasa es que, y seguramente ahora te quieren preguntar los chicos, pero hay dos cosas que me parece que son muy importantes, una es que después todo esto se desinfla, ¿no? Cuando se habló del comando iraní-venezolano en su momento, después se desinfla, pero mientras tanto la oposición lo capitaliza y mucho, ¿y qué es lo que pasa? En el ciudadano, que no sigue el tema de cerca, y bueno, algo le queda, y que nunca se aclaró lo que pasó con el avión, entonces lo que termina quedando es eso, y el efecto es muy grave, más allá de que el tema después no sigue, porque nunca se prolonga demasiado. Goebbels, Goebbels, en estado puro, miente, miente, que algo quedará, y permanentemente viven agitando mentiras en los medios hegemónicos, que después no pueden sostener con los hechos, ¿no? Ahora, lamentablemente, en el camino, mucha gente termina intoxicada con este tipo de información, ¿no? Les pido disculpas porque voy a toser constantemente, voy a toser toda la noche. Bueno, Fer. Luis, buenas noches. Hablabas de la Mossad. Dos preguntas en una. ¿Por qué, cuál sería el interés de la Mossad de seguir vinculando a Irán con todo lo que tenía en el terrorismo? ¿Y por qué no sumar a la CIA en esto? Porque algunos han dejado, eché de esa teoría. Bueno, yo te agradezco la pregunta, Fernando. En este momento, Estados Unidos está discutiendo con Irán retomar la política de control nuclear que tenía con Obama y que Trump intencionalmente desarmó de manera brutal. Europa y los demócratas están dispuestos a retomar con Irán esta política de control y regulación de la producción nuclear iraní. Por eso yo saco a la CIA. Me parece que los americanos esta vez en esto no tienen nada que ver. Me permito discrepar con el queridísimo compañero Leopoldo Moró en esto. Y sí, me ha dicho una importantísima fuente que no puedo revelar, que el que le vendió pescado podrido a Uruguay y le hizo cometer esta barbaridad en términos de administración aérea y de política internacional, ha sido la Mossad, sin duda. Nahuel. Sí, ahí quería compartir con Luis a ver qué le parecía esta mirada, porque a veces se confunde. Una cosa es lo que la ONU determina que son terroristas, y otra cosa es lo que el Departamento de Estados Unidos dice que son terroristas. Porque la oposición juega permanentemente en esa confusión y la Argentina se inscribe en un derecho internacional y se inscribe en una perspectiva geopolítica en la cual sigue lo que dice la ONU, no lo que el Departamento de Estado caracteriza como terrorista o como empresa. Entonces, siguiendo este razonamiento, lo que yo quería compartir con la mirada de Luis es que en un momento, efectivamente, el Departamento de Estados Unidos lo que dice es que la empresa que compra el avión, por tener vínculos con Venezuela, ¿no? Entonces ahí aparece el factor Irán, pero también aparece el factor del bloqueo comercial que hay contra Venezuela, básicamente, ¿no? Bueno, eso, ¿de qué modo está jugando, teniendo en cuenta que Maduro reactivó ciertas negociaciones con Estados Unidos, sobre todo después de la guerra Rusia-Ucrania? Bueno, me parece que vos subrayás algo que es de vital importancia para entender el contexto actual de la política latinoamericana. Viene Venezuela de sufrir cuatro años de un bloqueo brutal. No podían cobrar el petróleo en ninguna parte del mundo, no podían comprar insumos para PDVSA, no podían comprar alimentos, no podían comprar medicamentos para la población. Se fueron ocho millones de venezolanos, una tragedia. Estalla este conflicto en Europa, estalla la guerra, el barril de petróleo se va a 122 dólares y de golpe el nuevo presidente norteamericano Biden dice que necesitamos comprarle a Venezuela un millón doscientos mil barriles por día. Y esto cambia el mapa. Digo, hoy están negociando fuertemente Venezuela y Estados Unidos para restablecer la relación política y la relación comercial. Y ojalá sí sea, ojalá termine bien. Me parece que hay que entender las complejidades del momento actual que no es lo mismo a lo que sucedía el año pasado en materia de política internacional. Luis, también pensaba que en este momento, y lo hablaba yo con Fernando Iglesias hace unos días en un móvil, este discurso de la oposición de, bueno, solo se relacionan con dictaduras, porque es así, es el eslogan, ¿no? Se daba en una semana, justamente fue en la semana en que, cuando yo lo hablaba con Iglesias, donde el presidente estaba con Macron, había estado en una semana con Macron, con Pedro Sánchez, ahora invitado al G7, no recuerdo... Con el premio alemán. Bueno, con Schultz, exactamente. Y eso yo le contestaba, y la verdad que no había mucha respuesta después, porque se da en este contexto, ¿qué te parece? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque nosotros sabemos que el presidente estaba allí. ¿Pero te parece que esto termina teniendo impacto igual en la gente? Bueno, hablando de terrorismo y dictaduras, y de operaciones de inteligencia en el mundo, hoy el Reino Unido acaba de aprobar la extradición de Julian Assange, y lo digo con dolor. Juliana Assange, por ejemplo, en el cable 1222 de Wikileaks, me revela a mí como un preso político, y muestra como yo fui preso por culpa, por pedido de la Embajada Norteamericana, hablando de brutalidades políticas y diplomáticas, ¿no? Por eso me parece que este lenguaje belicoso de la derecha cambiemita, empieza a quedar viejo, a oler a Nastalina, a oler a pasado. Me parece que en el mundo están pasando cosas que hay que leerlas con mucha sutileza. Realmente creo, como Alberto Fernández, que es tiempo de la multilateralidad. Y la multilateralidad es eso, es abrir la cabeza y el corazón y comprender el mundo y todas sus contradicciones en el presente. Bueno, hubo un montón de declaraciones en las que quedaste metido esta semana, así que tengo que preguntarte. Te escucho con esta mirada positiva sobre el gobierno de Alberto Fernández. Fue Belivoni, quien en el centro de la escena esta semana te acusó de ser funcional a la interna del Frente de Todos. Bueno, tuvo críticas en ese sentido para con vos. ¿Qué le responderías? Bueno, yo creo que el troquismo en la Argentina juega un papel muy raro, porque el troquismo nuestro está en contra del Che Guevara, en contra de Fidel Castro, en contra de Chávez, en contra de Lula, en contra de Evo, en contra de todos, normalmente con discursos de izquierda vota por derecha, y mientras la oligarquía financiera operaba el tipo de cambio para sabotear el programa económico, por izquierda ellos jugaban en la calle por el tema planes. El macrismo le dio a Belivoni 200.000 planes. En tiempos de Macri hubo dos tipos de dirigencia. Cristian Minio del CNST, a quien le destrozaron el CNST, Milagro Sala que fue presa, Esteche que fue preso, Delía que estuvo mil días preso. Bueno, los que no pactamos con el macrismo. El troquismo, todos los partidos troquistas... ¿Quiénes sí pactaron con el macrismo? En los partidos troquistas, 200.000 planes recibieron de Macri y fueron absolutamente funcionales a su política. El troquismo en la Argentina es muy raro, porque es absolutamente funcional a lo peor de la derecha. Tenía otra pregunta, que era la de la Nata, porque la Nata también esta semana se metió con vos en relación a... Ya vamos a hablar sobre los planes, porque la verdad esta semana también hubo movimiento en la calle y mucho para analizar. Pero la Nata, respecto a tu respuesta sobre lo que había pasado con el avión y esta operación del Mossad, dijo que dejes de fumar. Entiendo que se refería a que deje de fumar marihuana, deje de fumar porro. ¿Lo escuchaste? Si me permite el director y usted, Daniela, porque yo tengo mucho respeto, lo voy a hacer mirando a la cámara. Jorgito, yo solamente el cannabis, las gotitas las uso para dormir, nada más. Y vos sabés bien que tenemos buena información. Y vos tenés la misma información que tengo yo. Fue el Mossad. Ah, me asusté cuando dijo si me permite, Daniela, dije ahora sí. Voy a vender un porro. Ahora sí, claro. No sé. Bueno. Chicos, ¿quieren preguntar algo más? Vamos a hablar de lo que pasó esta semana. Una económica, una económica que quiero preguntar. Luis, ahí dice Luis Delía, dirigente social. Y bueno, lo que sí vemos, que en términos económicos, más allá de que el mundo está complicado, muchos argentinos se están cayendo del mapa. Y ayer en la calle vimos también muchos argentinos que la están pasando mal. Yo quiero saber alguna... ¿Qué le falta al gobierno? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando que hay argentinos que no llegamos a rescatarlos? Mirá, yo lo que registro en Manzana 1, lote 8, asentamiento El Tambo, Las Ferreres, donde vivo, no es eso. Estábamos mal en el 2001, cuando teníamos 23% desocupados y no había un solo programa social. Hoy tenemos 7% de desocupación y hay 22 millones de argentinos que reciben algún tipo de ayuda. Y algunos, la mitad, unos 12 millones, reciben entre dos y tres ayudas del Estado argentino. El que recibe la UH, el potencial y el plan alimentar, por ejemplo, que son los que tienen más hijos, veo un enorme grado de protección, una economía que tiene por tercer mes consecutivo la inflación a la baja, que viene de crecer 10,3, que tienen las paritarias entre 55 y 65%, que vamos camino a agosto a tener solo 3,3% de inflación. Espera, te interrumpo, así te peleo un poco. Tres cosas. Uno, está bien, tenés razón, hay mucha más protección social, pero no podés sostener un modelo económico con todos los programas sociales. Uno, es cierto, los digo, es cierto, hay una paritaria del 50-60%, pero la inflación está por ahí también, por lo cual la paritaria apenas ya como salvavidas. Me olvidé de la tercera. No, 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 lo quiero... Es verdad lo que ustedes dicen, estamos creciendo, ahí el desempleo ha bajado, aumentó el empleo, la industria crece, vuela la industria, es verdad, pero de hecho lo ha reconocido el presidente, estamos fallando en la distribución. De hecho estamos fallando, lo reconoció el presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no somos más contundentes en la distribución? Porque esa distribución es la que, como dice Fernando, hay trabajadores en la República Argentina que son pobres. ¿Qué pasa? Necesitamos, como dice Alfredo Zayat, que para mí es uno de mis faros en economía, Zayat dice, nos falta tiempo y nos faltan dólares, digamos, ¿no? Necesitamos dólares y tiempo. Creo que en la medida que la inflación baje, estamos a la baja, el tercer mes consecutivo que baja, y en la medida que se atienda el frente distributivo interno, a ver, se acaba de repartir la primera IFE, 250.000 millones de pesos en los más débiles, que generó solo un déficit del 0,25%. Falta, falta. ¿Estamos en el camino correcto? Estamos en el camino correcto. Luis, ahora vamos a hablar de... Fer, ahí vamos, con tu pregunta. Mirá, retomamos con tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque antes de que empezáramos a hablar de eso, teníamos el informe, el productor me lo está pidiendo hace rato. Vamos a hablar de lo que sucedió esta semana en la calle. La verdad es que hubo respuesta por parte del Ministerio. El tema de los cortes y el tema del otorgamiento de planes o no otorgamiento de planes también es un tema en sí mismo. Nos preguntamos, llegado a este punto, y habiendo dicho todo lo que dijo Luis de Lía y todo lo que preguntan mis compañeros, que tiene absoluta lógica, ¿no? Hay gente que tal vez no puede esperar a que estén esos dólares porque lo que quiere es comida en la mesa. Se denuncia que falta comida en los comedores también y por eso quiero preguntarte ahora. Pero este es el informe. Esto pasó esta semana y vamos con la pregunta de Fer Borrón. Esto es realmente una marea humana muy grande con muchas organizaciones. Diez y media llegamos hasta aquí. Y bueno, hoy vamos a continuar varias horas esperando que se termine de decidir el ministro si nos va a recibir o no. En principio esperan que los reciban. Esperan hasta las ocho de la noche a ver si alguien los va a recibir del Ministerio de Desarrollo. La opinión pública conozca cuál es la realidad de nuestros barrios, de lo que está sucediendo en nuestros comedores. Que los comedores reciban la comida todos los días. Parece que en el país pedir hoy comida en los comedores populares parece que fuera de extremismo. Completamente cortada toda la traza de 9 de julio. Avenida de Mayo y 9 de julio. Pleno centro histórico de Buenos Aires, hermano. Hoy es la Villa 9 de julio. Día difícil hoy, ¿no? Día bastante, un poco. ¿Están trabajando ustedes? Sí. ¿Un día así? Ya casi están acostumbrados. Dos veces por semana, más o menos, una vez por semana. Dos veces por semana. Son delincuentes porque está bien que protesten, pero no pueden cortar todo. ¿Cuánto tiempo perdes de laburo en todo el tránsito que hay? Uh, como alrededor de una hora y media, dos horas, cada vez que sucede esta cosa. Hemos planteado un estado de alerta máxima en el país, porque si el miércoles no hay respuesta, el jueves ya la cante. Bueno, había hasta un número en pantalla de 3.800 y pico de cortes que hubo en el año, no sé dónde salía ese número tampoco. Es impactante en sí mismo. Sí es cierto que tal vez llegó el momento de empezar a debatir o a pensar de qué manera no seguir con lo que nos trajo hasta acá. Quedó pendiente la pregunta de Borroni. Fer. Sí, antes permitimos una cosa cortita. Dale, dale. Todos tenemos que luchar contra la estigmatización de los piquetes. Es cierto que el pueblo obrero hace su juego político. Sí, lo hacen todos. Le sumo a la lista de cuando Luis decía, con mucha certeza, que él estuvo preso como dirigente de un movimiento social y político. El milagro Sara estuvo presa y otros tantos. Se los persiguió. Sí, hubo otros que acordaron con Macri. Los dirigentes del movimiento Evita también. Emilio Pérsico y el Chino Navarro también. Bien, y quizás tengan alguna respuesta, y esto lo digo yo, queda tranquilo, quizás tengan alguna respuesta de por qué hay tantos piquetes de hoy en día. Preguntémoslo porque a lo mejor no encontramos una respuesta ahí. Dicho esto, digo, dólares y tiempo, decías vos, que dice Sayat. Está muy bien. Ahora, es lo que decía Dani hace un ratito antes de ir al informe. El tiempo es un privilegio de lo que pueden esperar. Por lo tanto, no todo el mundo tiene tiempo para esperar si no puede llegar a fin de mes. Están los programas sociales, bien, no alcanza. Hay trabajo, bien, pero sos pobre trabajando. Hay mejor económica, sí. Y lo otro es, necesitamos tiempo para que vengan dólares. ¿Quién va a traer los dólares si no se ponen retenciones, si no limitamos las exportaciones para equilibrar los precios? Argentina este año, compañero Fernando, va a exportar 100.000 millones de dólares, más que nunca en la historia. Va a volver a crecer de manera muy, muy importante. Han afilado mucho los instrumentos de recaudación. Hoy se modificaron las cartas de porte. Ya no son más de papel, no las pueden truchar, son digitales. Se incautó en lo que va del año 1900 camiones de contrabando a Paraguay. Con los satélites Saopón te sacan fotos desde el aire al campo y te lo comparan con la declaración jurada. Ahora, no hay forma. Digo, la recaudación está creciendo mes a mes, es contundente y necesitamos ser honestos en todo esto. Mirá, yo creo que los partidos troquistas, que es una manifestación de los partidos troquistas, tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que hacen y está muy bien. Ahora, lo que no tienen derecho es a cobrar por los planes admitidos ya por ellos mismos. Ellos dicen el 2%, no es cierto. Todos los que trabajan... A ver, yo fui uno de los inventores de los planes, con el gordo alderete y con algún gobernante con el que me crucé el otro día en un bar. Y conozco esto en profundidad. Se quedan con 3, 4 mil pesos por aportante. Lo que me parece un asco, una vergüenza. Bueno, mirá, Luis... Si el partido obrero, el partido MCT o el partido que quiera, quiere hacer una movida, que la haga con su plata, no con la plata de los pobres. Bueno, mirá, esto que vos dijiste esta semana... Yo engancho a uno en mi organización, cobrando los planes, lo rajo. Y además lo denuncio penalmente. Bueno, pero dejáme decirte... Porque no pueden hacer eso. Esto que está diciendo esta semana ya no es novedad. Fue el propio Beliboni el que lo dijo. Bueno, 270 millones por año que salen de los planes de la gente. Chicos, el pueblo obrero le quita el 2% de potencial trabajo a los beneficiarios y recauda más de 270 millones por año. Bueno, ¿cuál es la forma entonces? Porque la gente se pregunta, esta es la denuncia, ¿cuál es la solución? ¿Quién tiene que manejar los planes sociales? Yo creo que los pobres tienen derecho a organizarse, a tener representación, y que alguna vez, como los sindicatos en la Argentina fueron legalizados y tuvieron regla de juego, los movimientos sociales también en algún momento tendremos que ser legalizados, tener regla de juego y tener derechos y obligaciones. Pero así no, así no, muchachos. Te interrumpo, perdón. Tenés razón. Qué grande. Pero no son los únicos, ¿eh? Ah, bueno, no, no. ¿Sabés cuál es la única diferencia? No, 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 diferencia no. No, tenés razón, Fernando. No son los únicos. Ahora te digo yo, tenés razón. Miles no lo hizo, tu espacio político no lo hizo, pero no son los únicos. No, no son los únicos, pero te digo algo. Los otros no están en la calle. Estos tienen 200.000 planes y hacen esto. No, muchachos. Y que nos quieran vender que esto es la reproducción de lo que socialmente vive la sociedad, menos, menos, muchachos. Dani, perdón, estoy muy charlatán hoy. Dale, Ferral. Digo esto y no digo más. Dale, si no puedo estar tranquila. Sí, no están en la calle. No están en la calle porque son parte del Ministerio de Desarrollo. No pido que respondas nada. No están en la calle porque son parte del Ministerio de Desarrollo. Te contesto con un precepto constitucional. Se estarían haciendo la marcha ellos mismos. Fernando, te contesto con un precepto constitucional. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Bueno, lo tenemos a Juan Pablo de Chiesa. Lo presento y ahora le seguimos preguntando porque Luis se queda, se queda Luis con nosotros, por supuesto.